Hola a todos los apoderados, apoderadas, niños y niñas del Kinder, o perdón, pre-Kinder. Este video es para explicarles cómo desarrollar la actividad correspondiente a la asignatura de inglés de esta semana. Recordar que estamos estudiando la unidad Greetings, que son los saludos y despedidas en inglés. Esta es la primera unidad de marzo. En esta segunda actividad, él o la estudiante va a tener que trabajar en la guía que se le entregó la tía Amalia el viernes, que tienen dos manitos, aparecen dos manitas con la palabra hello para saludar, bye bye para despedirlos. Lo primero que debe hacer el alumna es remarcar, ya con su lápiz de tareas, su lápiz grafite, su lápiz mira, remarcar las palabras hello, bye bye. Una vez que haya remarcado, debe rellenar pegando trocitos de papel color amarillo en hello y color azul en bye bye. Yellow, blue, ya, esos son los colores, amarillo y azul. Lo rellenan con trocitos de papel, la van completando a excepción de aquí de la palabra hello, ¿cierto? La rellenan con trocitos de papel color yellow, amarillo, ya, y la bye bye con trocitos de color blue, azul, ya. Si no tiene pegamento, no tiene pegamento, o no tiene revistas donde recortar de color, píntelo, píntelo de los colores yellow y blue. Ya habiendo rellenado con el color yellow, blue, ¿cierto? Y ya haber remarcado hello, la palabra hello, bye bye, el estudiante, con la ayuda del adulto debe recortar estas manitos, recortarlas por alrededor y pegarlas en un palito de lado, una por cada cara, ¿ya? Cosa que quede hello, bye bye por los dos lados. Para así finalmente el estudiante tenga una manito y pueda, o sea, la manito por los dos lados y pueda decir hello por el lado amarillo y bye bye por el lado azul, ¿ya? Debería quedar más o menos así. Sí, sí, ahí se ve, ¿ya? Ahí, hello, y por el otro lado, bye bye, ¿ya? Pero obviamente con los colores, ¿ya? O sea, ahí podrá practicar el niño hello, bye bye, hacer juegos con ellos. También se le sugiere, cuando ya haya terminado, tenga ya esta manito en lista, que en familia escuchen la canción hello, ¿ya? De Super Simple Songs, para que se entretengan, ¿cierto? Y aprendan y practiquen de una manera lúdica el saludo en inglés, que viene a ser esta. La llama hello del canal Super Simple Song. Entonces, esas serían las actividades que tenemos para esta semana. La actividad de la guía de los manitos, ¿cierto? Remarcar, rellenar con papeles de colores, ¿cierto? Amarillo y azul, y pegarlas en un palito de lado para practicar hello, bye bye, y de sugerencia, obviamente, ver ese video en familia, y cantar la canción hello. Esa sería la actividad del día de esta semana para inglés.